Él es nuestro amigo Styler Tu mejor amigo negro así que es el mejor Me lo cambiaría por mi padre Porque los amigos negros son una excepción Sonríe como Richard Pryor así que siéntate Él es nuestro amigo Styler Él es nuestro amigo Styler Él es nuestro amigo Styler ¡Hola! ¿Cómo estás? Estoy bien ¿Y tú? Excelente, excelente ¿Cómo estás vos? Estoy un poco casado pero todo bien Para el 4 de julio yo disfruto la picación con mi familia y todo eso Y comimos muchas comida como perros calientes y frijoles y todo eso Y pues nada, nada especial ahora mismo 4 de julio Sí, 4 de julio Independence Day Independence Day Oh, say can you see ¿No es como un pecado ser patriota hoy, Tyler? Sí, me siento muy emocionado para este día porque prácticamente luchamos contra los británicos y camamos Y es por eso que estoy emocionado para este día Pero ¿Cuál es el día de independencia para Argentina? El 9 El 9 de julio Sí, sí Así que festejamos con unos días de diferencia Ok, ok, ok Pero la razón principal por qué estoy aquí es porque quiero compartir algunas información para Black Lives Matter Porque por alguna razón no hay mucha información en español para este momento Porque realmente este momento es muy popular para Estados Unidos Y cuando estoy buscando en Google Hay muchos momentos para Black Lives Matter en, por ejemplo, el Reino Unido Alemania y varios países Y quiero compartir esta información para todos ustedes Porque es muy difícil para encontrarlos en español Tengo esta grafia para todos ustedes En inglés es los aspectos de la cultura blanca Un aspecto de la cultura blanca en Estados Unidos para esta lista es la estructura familiar Básicamente, si tienes, vamos a ver Si tienes una madre, un padre, dos, tres niños en la familia No, es malísimo, es malísimo, es parte de la cultura blanca Es malo, es patriarcal Sí Es el patriarcado Sí, 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 sí Y ¿Qué más? La silencia es parte de la cultura blanca ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El tiempo, parte de la cultura blanca El capitalismo, ¿no? Sí, capitalismo Capitalismo ¿Qué más? Las vocaciones es parte de la cultura blanca ¿Qué más? La justicia Y prácticamente muchas cosas en la lista para la cultura blanca Pero es realmente gracioso, de verdad Hace poco, en Australia, una chica afrodescendiente Decía que la gravedad no existía Porque Newton lo había descritado Cuando se le cayó una manzana en la cabeza Y él es un hombre blanco, entonces no hay que creerle Cultura blanca Oh my God Carajo Like, they're fucking stupid I'm sorry Mucha gente son estúpidas Pero Mucha gente, Tyler Tengo otra lista para todos ustedes Para Black Lives Matter Porque realmente hay tres manifestos para Black Lives Matter Y pues, vamos a ver También no quieren la familia nuclear Y no quieren ICE Es un grupo del gobierno estadounidense para emigración Y no quieren ICE para esto ¿Qué más? Quieren muchas casas para los negros De los blancos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quieren terminar la guerra de la gente negra? ¿Qué guerra para la gente negra? No quieren mucha justicia económica para la gente negra Y, ¿cómo se dice? Reparación Sí, reparación Creo que igual a lo que se refiere es como a un resarcimiento Sí, sí Mucho más dinero para los negros para este caso Y realmente es una lástima Que debamos muchas cosas como así Porque realmente estas cosas del pasado Porque creo que es muy importante para pensar en el presente Porque el pasado es el pasado Y no hay muchos negros De hecho, no hay negros en total Que son vivos de este tiempo Así que hay muchos más negros vivos para Para ¿Cómo se dice? No, 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 no Oh, no, I forgot ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? I forgot la palabra en inglés ahora No puedo decir la palabra en español En inglés Pero Fue la ¿Qué fue? The Civil Rights El movimiento para los derechos civiles Tenemos muchas más personas para los derechos Para los afroamericanos El pasado son vivos Pero no tenemos mucha más gente del pasado De los eslavos Claro, claro, claro Claro Hay una cuestión Que la La quiero tocar Podemos cambiar a inglés si querés ahora Yo quiero que esto quede Quede registrado en los anales de la historia About the Black Lives Matter Philosophy And according to the Black Lives Matter philosophy I have soon Found out I just found out That I'm black Right? Si, eres negro Si Porque soy latino Soy latinoamericano I'm Latin American And I am black Yeah, mucho más And you are not Ellos And you are not Because you are not Voting For Biden Si Este comentario Fue un poco gracioso Porque Creo que los negros También son Personales Personas Individuales Porque Realmente No pensamos Iguales Y hay muchos Negros Con Diferentes formas De pensamiento Y no pensamos Iguales Claro Bueno Capaz la gente No sabe No está al tanto De De que Esto que yo acabo de decir Salió De la boca De Joe Biden Y de una Congresista Una parlamentaria Right? Si ¿Cómo fue Que Que dijo La mujer? La La cita De la mujer Que se llama Alexandria Ocasio Cortez Yeah Especialmente La cita De ella Fue Los Los latinos Son negros Y pues I mean Es una mentira Porque obviamente No todos los latinos Son negros Si Hay algunos latinos Que son negros Pero no todos los latinos Claro Pero hay mucho más beneficios Para los negros También Porque Los negros También Son famosos Por El 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 Yo Después de Después de Escuchar esas palabras Me di cuenta De por qué Mi novia Está tan contenta Ahora me Me auto Percibo Me auto Percibo Pero Pero Tyler Yo soy negro Porque esto dijo Esto dijo Esta mujer Porque como soy Latinoamericano Soy negro Si Pero vos sos blanco Porque Vos no vas a votar Al candidato demócrata ¿Han? Si Es No es la primera vez Que encontré Este tipo de racismo Para Para El partido Porque realmente Los demócratos También tienen Mucha historia Racista En el pasado Porque Están Detrás Del momento KKK Lo dijiste bien Lo dijiste bien Pero si El KKK Y muchas más Citas Como No pueden ser Recista Contra Blancos Porque eres Negro Y cosas como así Todo el tiempo En las noticias En todos lados Pero lo que es gracioso Es que Los negros También Si pueden ser Racistas Porque Prácticamente Hay muchos Ejemplos Del racismo De Veros negros En otras partes En Países Africanos Por ejemplo Los africanos Contra los blancos En estos países Y también El racismo Contra los blancos En Estados Unidos Así que El racismo No es Una cosa Para los blancos Es para Todas las personas Viviendo en este país En todo el mundo Yo me acuerdo Cuando nos reíamos De De la chica esa Con la que Intenté debatir Que decía Que Que ella no era racista Y que yo sí Porque yo Supuestamente soy blanco Se ve que no escuchó A la parlamentaria Que un blanco No puede ser racista Porque estructuras De poder Y una serie De estupideces Insustentables Y ella no paraba De decir cosas Como que los blancos Son una mierda Los blancos No sirven para nada Era como un epíteto De comentarios racistas Uno atrás del otro Y me acuerdo Que vos me dijiste Algo muy sabio Vos me dijiste El racismo Es una cuestión De intención Si vos querés Atacar a una persona Por su raza Por su etnia Por su color de piel Intencionalmente Estás siendo racista Ahora Si vos A través De la ridiculización O exacerbación Del racismo Justamente Estás criticando El racismo No estamos siendo racistas Sino todo lo contrario Y creo que eso Es una confusión Que ocurre mucho En este movimiento Es como bueno Yo no puedo ser racista Porque soy de tal O cual color Y solo el hombre blanco Puede ser racista Y lo fascinante es Ok Bueno Supongamos que entramos En este juego ¿Qué es el hombre blanco Exactamente? Porque digo Nosotros acá en Argentina Somos una mezcla De muchas cosas Hay gente que es más blanca Que otra Técnicamente Somos latinoamericanos O sea Quizás Caminando por una calle De Nueva York Hablamos en castellano Y hay gente Que se cruza de vereda Porque tiene miedo Porque capaz somos delincuentes Que han saltado un muro Y estamos buscando Asaltar Estadounidenses Digo Y después ocurre El caso contrario Ocurre de ver Por ejemplo A personas de piel negra Que simpatizan Por Donald Trump Y entonces son White supremacists Son supremacistas blancos A pesar Despite being black Pero son Trump supporters Entonces son Entonces son blancos Y ves A blancos Demócratas A blancos Diciéndole a un negro You are a white supremacist Que mierda Pero es verdad Pero que mierda Pasó en el mundo Como para que de repente Por una narrativa Yo ahora sea el negro Vos seas el blanco A black Trump supporter Is a white supremacist And a white As fuck Democrat Is a black Lives matter Leader Si no tiene ¿Qué pasó? No lo sé Creo que es muy importante Decir Que esta forma de racismo Empezó Con varias noticias En nuestro país Por ejemplo Una noticia muy Famoso Para este país Es MTV News Y dicen Y dicen muchas cosas Que son tonterías Todo el tiempo Como No pueden ser racistas Contra los blancos Y Hay racismo Estructural Para nuestro país Y todo eso Y Quien Repítelo Todos los días En nuestras noticias Y también hay The Huffington Post The Huffington Post Otro ejemplo de eso ¿Qué más Más noticias? No puedo pensar ¿La CNN? ¿Huh? ¿La CNN? Sí, CNN CNN Cosas como así Pero Realmente Estoy cansado De escuchar De estas vistas Porque realmente No puedes luchar Contra el racismo Con más racismo Porque los resultados Para esto Pueden ser Muy perigosos Para el futuro Sí, totalmente 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 Además Me da la sensación De que Estamos volviendo Al segregacionismo Y al apartheid Con esta cosa De separar No 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 tiene que haber Blancos acá Acá solamente negros Y es como Bueno Volvemos A justamente Lo que había O sea Eso contra lo que Tanto luchamos Eso contra Eso que tanto Le hemos venerado A Nelson Mandela Esa lucha Que tanto Hemos Reivindicado De Martin Luther King De que no fueran De que no nos veamos Más por nuestros Por nuestro color de piel Por nuestras razas Sino que seamos Todos iguales Y hagamos Cada uno Lo que se nos cante Teniendo los mismos derechos Y veo que en este discurso Disfrazado De antirracismo En realidad Se está Es más racismo Es más racismo Y es segregacionismo Es separatismo Sí Es la misma cosa Para antifascista Porque cuando Una persona Dicen que Oh Soy antifascista Pero realmente No es Antifascista Es El fascismo De verdad Sí 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 Especialmente Cuando Bueno Ahora está muy de moda La cancel culture Cuando quieren cancelar Cuando quieren censurar Cuando quieren tapar Callar Y realmente Uno Los mira Y piensa Esto se parece A una quema De libros Moderna Book burning Right Los nazis Los fascistas Los gobiernos Más autoritarios Las dictaduras Más tiranas Y están disfrazados De demócratas Y de antifascistas Y de Progressive left Y Y de ¿Cómo se dice? Como avanzados Y In the right side Of history In the right side Of history Yeah 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 Pero Realmente No creo que Tienen razón Porque Prácticamente Están repitiendo Las mismas cosas De pasado Y Podemos Aprender cosas De personas De pasado Porque hay muchos Debates Ahora mismo En mi país Hablando De ¿Cómo How do you say Statues? Statues Estatues I forgot ¿Cómo? Like Like the Statues Like It's like Claro Sí 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 Pero Hay muchos Debates Sobre ellos Y pues Hay personas Como Como se dice Abraham Lincoln George Washington George Washington Y Varias personas Famosas En nuestras historias Pero Muchas personas Protestando En contra De ellos Y pues No quieren Muchas personas De Del pasado Para Para Muchos Negocios Para muchas Partes Del gobierno Sí Yo lo vi Esto que estás Hablando vos Es cuando están Vandalizando Y hasta derribando Monumentos Estatuas Y lo que me llamó La atención Fue por ejemplo Cuando Vandalizaron La estatua De Lincoln Y La historia De Lincoln Justamente Es una de las personas Que ha aportado A Que la esclavitud Dejara de expandirse Para Finalmente Para que Finalmente Se aboliera ¿No? Y digo Hay como Como una Una falta De conocimiento Histórico Que lleva A quizás Pensar que Los republicanos Han sido Siempre Los racistas Los malos Y los demócratas Siempre los buenos Y vos lo mencionabas Hace un rato Los demócratas Justamente Fundaron El KKK Y los republicanos Tengo entendido Vos sos Estadounidense Me corregirás Si me equivoco Que el partido Se formó Para justamente Luchar en contra De la esclavitud Si pero Lo que Pero para mi Es importante Para aprender De estas personas Porque De ser humano Es muy complicado Porque todos los humanos No son señores Y podemos Aprender Cosas buenas De ellos Y pues No podemos Repitir Cosas malas De ellos Así que Por ejemplo Por ejemplo Para el caso De Abraham Lincoln Este tipo Fue una persona Muy buena Porque Luchó para La libertad De los negros De los negros En este país Otro ejemplo De una persona Buena George Washington Muchas personas De este país Que luchan Para nuestra Independencia De los británicos Así que Es cierto Que No todas las personas Son perfectas Pero Podemos Aprender Muchas cosas De ellos Eso que decís Es crucial Porque Pareciera Que Los Antifa Y los Black Lives Matter Y los Progressive Left En los Estados Unidos Son todas Las personas Perfectas That That shit Holy water ¿No? They They Defecate Holy water Como decimos acá Y no tienen No tienen Ningún pecado No han hecho Nunca nada malo Y entonces Se dedican A señalar Con el dedo Inquisidor A A todos los demás Y Yo me pregunto A mí A mí personalmente Me gusta Aristóteles Ahora Aristóteles Vivía en una época En la que Se esclavizaba A las personas Y tenía esclavos Y digo It was like In Greece Greece Right Yeah Greece Yeah Yeah Exactly Yeah Entonces digo ¿Qué hacemos con Aristóteles? Lo cancelamos Lo censuramos Lo vandalizamos Prohibimos Que Que se lean Que se estudie Que se lean Sus obras Que se divulgue Su Su conocimiento O Simplemente Aceptamos Que Que La humanidad Va Avanzando Naturalmente Y que Las costumbres Van cambiando Y vamos Evolucionando Digo Me parece que Estas personas No quieren dejar Que el proceso Se dé naturalmente Como creo Que se venía dando Y al intentar Imponerlo Terminan Retrocediendo Digo Yo creo que A ver Creo que Vivimos En una Es un tiempo Muy extraño Un tiempo Muy extraño Sí Eso sin duda Pero digo Creo que Que Hemos avanzado Hacia 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 una sociedad En la que Vos y yo Tenemos Los mismos derechos Civiles Una mujer Y un hombre Tienen los mismos Derechos Civiles Y eso Se ha dado Se ha ido dando Naturalmente Obviamente a través De luchas De evolución De todo Pero Pero es como si hoy Esas luchas Funcionaran a la inversa No sé cómo explicarlo Es como Es como que estamos Retrocediendo Y justamente Impidiendo El avance A que se dé Naturalmente Que ya no nos miremos Ni por nuestro Sexo Ni color de piel En el sentido De derechos ¿No? Y es como que ahora Es como que ahora No, sí Vos sos blanco Y sos malo Pero Acá viene lo mejor Vos sos blanco Si votás a Trump No importa tu color de piel Y vos sos negros Si votás a Biden Yeah, yeah Pero con respecto Con los derechos Para hombres Y mujeres Es cierto que Tenemos derechos Para ambos Géneros Pero No estoy seguro De Argentina Pero parece que Hay mucho más derechos Para mujeres En Estados Unidos Que hombres Por ejemplo Si estamos hablando De la corte Para diversión No hay muchos derechos Para los padres En la corte Otro ejemplo De la discriminación Para mujeres Y hombres Para Estados Unidos Es Hay mucho más Hay mucho más casos De Hay muchas Piación Contra Los niños Pero ¿Cuál es el contrario Para las mujeres? Hay muchas Noticias Sobre ello Pero hay muchas risas Para los Para los Niños Y cosas como así Es que necesitamos Luchar Para más derechos Para hombres También En este país Acá es igual Acá En lo que es El divorcio Y esas cosas El hombre Prácticamente No tiene derechos En España Está ocurriendo Que Que una sola Una sola declaración De una mujer Sobre abuso O acoso Es suficiente Para condenar A un hombre Y Y digo Es lamentable Que se deforme así Porque Lo lamentable No es que se quiera Agilizar La justicia Lo lamentable Es que Gracias a A esas leyes Llenas de agujeros La gente Se termina Aprovechando Y hay denuncias Falsas Que hacen personas Que quieren vengarse De otras Y hay Causas abiertas Que están basadas En mentiras Y le podés Arruinar la vida A un hombre Al que has privado De sus derechos Y de derechos Tan esenciales Como Como la La Digamos Todos somos Inocentes Justamente Hasta que se Hasta que se demuestre Lo contrario Yeah I fucking hate Those fucking Falsas Accuses I don't like How they just Fucking ruin A person's life Because of that It's so fucking Sad Oh Teenager And your Girlfriend Or former Girlfriend Or ex-girlfriend She's tweeting About you Being a Criminal And It's Fucking nuts It's Fucking It's Fucking nuts I don't understand Like No puedo entender Este pensamiento De verdad Porque Si somos Iguales Necesitamos Las mismas Leyes Pero Con respecto Con España Si es Bastante Peor De hecho Pueblo Recolar Una Protesta De Una Película Que se Llama Soliciaros Y Habría Muchas Feministas Protestando Por la Película Y fue Una Locura De verdad Y De hecho Tengo Una Entrevista Con El Tipo Detrás De Esta Película En Mi Canal Pero Hace Más De Tres Años Si Hace Más De Tres Años En Mi Canal Tyler ¿No Es Una Relación En La Lógica De Por ejemplo Los Gender Studies Estudios De Género Como Women Are Men Men Are Women ¿No? Hay Hombres Con Vagina Y Hay Mujeres Men You Are Not A Real Woman If You Are Skinny Or Look Like A Model Or You Know You Look Good So You Are Not Real That Is Not A Real Body But You Are A Real Woman If You Are A Man Who Feels Like A Woman Oh My God Now People Are Telling Me I'm The Black Guy From Whatsapp People What You What Are You With respect to the Géneral I think There are Two Génerals Obvio There are Two Génerals But Both Do you Do you Do you Have a relationship Between You Are Not A Real Woman Because You Look Good But You Are A Real Woman if you are a man who feels like a woman y la relación con you are black because you were born in Latin America and you are not black because you are not voting for Joe Biden es como que ya no existe ya no existe más la realidad es el mismo argumento de verdad porque porque prácticamente los sentimientos no son hechos de verdad no son hechos porque si tienes un bene eres un hombre y si tienes un behind eres una mujer bueno Tyler cancel culture is coming for you cancel culture is coming for you Tyler como como llegamos como llegamos a que una linda mujer no sea una mujer pero un hombre si lo sea y un negro que vota por Trump es un white supremacist mientras que un blanco que vota por Biden es un miembro de Black Lives Matter como llegamos cuando y como llegamos a ese punto ¿cuál es el punto? oh creo que como llegamos a ese punto en en 2016 para este punto en Estados Unidos no puedo hablar de Argentina ni España pero empezamos con este punto en 2016 para Estados Unidos con personas como Anita Sarkisian otras personas como Francesca Ramsey y muchas personas como ellos Caitlyn Jenner así que y también hay un debate para español también en este país para la exclusividad para español por ejemplo quieren like they want the X for latino but it doesn't make sense because ¿por qué no puedes decir esta palabra en en español fácilmente mentiras tanto si pueden decir esta palabra en inglés fácilmente oh no oh ¿qué pasó? aquí estoy bien ok bien ¿qué es lo que quieren con los latinos? decirnos X X si X yeah the Latinx yeah Latinx no puedo decir ninguna palabras para eso pero creo que es la misma cosa para Argentina ¿no? para este este idioma exclusivo ah sí el lenguaje inclusivo sí 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 eso va a resolver todas las problemáticas este que sufren por ejemplo las mujeres creo que también tiene que ver con esta cultura de no dejar que los cambios se den de forma natural y y tratar de imponer algo que termine generando lo contrario porque o termina no a ver por ejemplo acá en la Argentina nosotros tenemos problemas muy complicados respecto de la criminalidad especialmente porque hace algunos meses excarcelaron a 1600 delincuentes porque tenían miedo de que se contagiaran coronavirus en la cárcel entonces los excarcelaron y guess guess what they did once out of jail oh they started to just you know rape and murder exactly entonces por un lado la justicia excarcela a los criminales y con juezas feministas de por medio y pretenden que solucionemos los problemas de violación de asesinato de mujeres hablando con la X o con la E digo volvemos a esto de queremos hacer leyes que parezcan que son avances pero terminamos retrocediendo es lo mismo que bueno ahora tenemos que luchar por los derechos de los negros y terminamos con segregacionismo y con separatismo e incurriendo en el racismo porque ahora el hombre blanco es malo y el hombre blanco es una mierda y no sirve para nada y hay que matarlo y hay que excluirlo y digo no estamos permitiendo que los cambios se den naturalmente y para bien como yo creo que se darían en el lenguaje es lo mismo el lenguaje es viviente y evoluciona y terminamos generando lo opuesto estamos con los mismos debates en los Estados Unidos también con respeto de la cárcel porque también hay demócratas que quieren muchas personas de la cárcel fuera de ellos y pues no tenemos ningunos casos donde hay un como se dice oh diablos no puedo pensarlo ahora mismo comunicados no hay muchos comunicados para ellos pero también hay muchos debates para ellos con respecto de la cárcel y también como se dice hay muchos mas casos pero si es todo con el caso de la oh my god I can't think right now I can't think right now this is why we're doing Spanglish guys es por eso que hacemos este directo en Spanglish pero con respecto del lenguaje inclusivo es la misma cosa para inglés porque para la palabra woman 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 is like W-O-M-E-N no I didn't want to say woman like W-O-M-E W-O-M-X-N Así que Tenemos el mismo El mismo problema Con este idioma También en Estados Unidos Yo sé que Tienen el mismo Problema con los pronombres Like He o she o shuan O de y o shuan O fuck my balls He o Is it really gonna solve anything I've heard Ben Shapiro Saying that so far Like pretending that Pretending that Women are men and men are women Is not gonna actually Is not actually solving anything And I don't know What you think about Shapiro But I think that he's right At this point At this point Because It's like The people that Are supposed To solve our problems Are just like Creating Creating new New fairy tales That we are supposed To believe That they will solve You know Racism Or sexism Or Crimes against Women And it's like Dude I'm I'm paying you Through my taxes For you to You know Make my life A bit easier And No sé Me parece Que Que los políticos Nos están Vendiendo Una narrativa En vez de Realmente Trabajar En resolver Los problemas De la gente Creo que Ben Shapiro Es un tipo Manusante De hecho A veces Cuando estoy Escuchando De sus ideas Creo que Unos de los ideas Son buenos Y hay cosas Que no estoy De acuerdo Con Ben Shapiro Pero Genero Muy conservador Si Pero Genero Realmente Estoy De acuerdo Con Ben Shapiro Con Algunas cosas Cuando estoy Escuchando En su Pallena De YouTube Y Pues Con Respecto De la Lucha Que Tenemos Acá Con Respecto Del Rosismo Y El Idioma Y Todo Eso Creo Que La Rezón Principal Porque Hay Muchas Personas Muchos Activistas Luchando Por Estas Cosas Es Porque Son Abadidas Y Quieren Muchas Cosas Para Luchar Porque No hay Mucho Tiempo Libre Pues Hay Mucho Tiempo Libre Para Ellos Pero Pero Para Nosotros Trabajamos En Un Hotel Trabajamos En Tiendas Y Cualquier Cosa Nosotros Acá Le Llamamos Problemas Del Primer Mundo First World Problems Yeah First World Problems Yeah Mucho Starbucks Revolutionary Hace Hace poco Vio One One Of The Black Lives Matter Or One Of The Yeah Black Lives Matter Protesters He Was Caught By The Police Because He Did Something I Don't Know I Think It Was In The Context Of The George Floyd Issue Remember And I Don't Know He Destroyed Some Private Property Or Something And The Police Went To His House And They Got Him And He Was Like A Tiny You Know Maybe Teenager But Like A Little White Boy White As Fuck Who Lived With His Parents And It Was Like Okay So These Are The Revolutionaries And These Are The I Mean They Look Like Como Vos Decís Gente Aburrida Like Which Which White People With No You Know It's Like 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 They Want To Be Something That They Are Not Yeah Es Por Eso Que Están Luchando Por Estos Causas Porque Es Mucha Gente Aburrida Y Tienen Muchas Cosas Para Hacer En Su Vida Porque Enseñamos Muchas Cosas Negativas Por Ejemplo Como Te Dices Los Estudios Para Géneros Estudios Para Pues No Malísimos Se Que Enseñar Historia De Los De Los Afroamericanos Pero Me Siento Que No Es Una Forma Para 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 Pensar Y Para Demonstrar Que Nuestra Historia Es Oscura Pero Para Los Estudios De Género Sabemos Que Hay Mucha Más Agendas Detrás De Ellos Por Ejemplo La Idea De Interseccionalidad Por Ejemplo Es Una Forma De Este Ejemplo Porque Realmente La Interseccionalidad Bésicamente Dijo Que Necesitamos Más Más Negros Necesitamos Más Más Chinos Porque Los Chinos Los Negros Los Hispanos Son Mucho Más Oppressed ¿Cómo Se Dice Oppressed Oppressed Oh Oprimidos Yeah They More Oppressed Than Everybody Yeah Más Oprimidos Oprimidos Más Oprimidos Acá Ocurrió Algo Que Para Mí Es Absolutamente Racista En Nombre Del Antiracismo Como What Happened With Biden Like Saying If You Don't Vote For Me You Are Not Black Right Remember Yeah Yeah Probably The Most Racist Racist Thing Any Presidential Candidate Ever Said Yet Acá En Argentina Nuestra Nuestra Directora Del Centro Instituto Antidiscriminación Dijo Really They Really Have Something Anti Discrimination Yeah Yeah We Have A Thought Police Here Just Like In 1984 Just Like In George Orwell's 1984 We Have A Thought Police And She Said That We Are Not Supposed To Say The Word Black Anymore Now It's Blasphemy Y Que Tiene Que Tiene De Malo Ser Negro O Que Algo Sea Negro Entonces En El Nombre Del Antirracismo Se Hacen Cosas Racistas O Se Tiene Una Lógica Racista No Blanco Tyler Es Mi Amigo No Blanco Tyler You're My Non White Friend Oh My God Oh My Dios Míos Que Tanta Eres Tú Porque Realmente La Palabra Negra Nos Resiste Porque Bueno Soy Negro Y Pues Es Un Color De Tu Per Exacto Exacto Porque No Si Eres Negro O Lo Que Sea Porque Realmente Tenemos Varias Razas Para La Humanidad Porque Si Soy Negro Pero Hay Muchos Más Cosas Que Soy Yo Por Ejemplo Soy Youtuber Soy Artista Y Todo Eso Pero No Voting For Joe Biden Remember That Si No Estoy Votando Para Joe Biden Exacto Pero No No lo Sé Es Muy Difícil Para Pensar Para El Próximo Candidato Que Estoy Votando Porque Realmente Me Siento Que Los Dos Candidatos Ahora Mismos Es Como Una Es Como Una Lucha De WWE Si Es Es Almost It Doesn't Feel It It's Like Reality TV It's Like It's Like Si Porque Realmente Tenemos Una Persona Como Joe Biden Diciendo Cosas Racista En Un Lado Y Tenemos Donald Trump Like The Fucking Like You're Fire Donald Si Si Es Como Un Como Un Bizarre Reality TV Porque No Pero El Problema Para Mí Es Que There There Is There's An Important Part Of Our Generation That Actually I Don't Know If The Word Is Believes In These Ideas But At Least They Feel Like They They Feel Comfortable In These Ideas And These Ideas Also Come Along With Cancel Culture And Censorship And You Know If I Don't Like It If I Feel Oppressed If I'm Offended If My Feelings Say So You Are Canceled Yeah This Censura Well I Think That Freedom Is Very Important Because Really Think We Are The Only In This World Where We Have The Right To Express Our Vistas For Many People Although We Have This Right To Luchar To No Luchar Pero Express Our Puntos De Vistas Para Todo Mundo Parece Que Tenemos Una Lucha Contra Negocios Contra Companies Por Ejemplo Twitter Es Un Ejemplo De Eso Porque Hay Muchos Clips Muchos Videos De Google Y Diciendo Cosas Como No Somos No Somos En Favor De La Derecha Y Pues Es Por Eso Que Tenemos Mucha Más Personas Para La Izquierda Y Pues Otro Ejemplo De Eso De La Censura En Las Redes Sociales Es Facebook Porque Si Quieres Dicer Algo Ofensivo En Facebook Esta Censura Así Que No Es Solo Una Lucha Para Para Nuestros Derechos Para Espresar En La Vida Pero También El Internet Yo me riego Porque A mi Facebook Me censura Por 30 Días Cada Todo El Tiempo Estoy Más Estoy Más Censurado En Facebook Que Activo Cada Vez Que Digo Algo Es Como No No Puedes Usar Tu Cuenta Por 30 Días Porque Dijiste Algo Que Ofendió A Alguien Y Bueno Casi Que No Usa Facebook Pero Tus Videos Están Facebook Están Desmonetizados Are Are Your Videos Demonetized Demonetized All The Time Like If You Say If You Say Something Offensive Demonetized No Money No Dinero Right Yeah Si And I Hate That It's Like Yo Odio Cuando Estoy Usando Mi Tiempo Muy Libre Para Filmar Mi Clips Para YouTube Y No Puedo Ganar Dinero Para Eso Si Si Yo tengo que hacer Yo para ganar plata Tengo que hacer 10.000 videos Por semana Porque Son todos Limitados Like Like No No This This video Is not Um Suitable For all Advertisements Yeah It's like Yo creo que Esta censura Empezó Con PewDiePie Porque Fue Un Un Vario Muy Ofensivo Para Este Canal Y Es Por eso Que No Podemos Ganar Ninguno Dinero Plata Para Nada Él Había He 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 If If You Want I Don't Know Sacar Alguna Conclusión Y Tratar O Tratar De Darle Un Mensaje De Esperanza A La Audiencia Que Sepan Que No Que No Todo Estadounidense Está Con Está Creyéndose Estos Estos Discursos Bueno Mis Palabras Finales Para Todos Ustedes Es Que Estamos Jodadas Pero Si Tengo Muchas Redes Sociales En Facebook YouTube Facebook Cualquier Cosa En Arroba Taler Presa Venti Y Pues Para Mi Canal De YouTube Estoy Hablando En In Ingles Porque Es Mi Idioma Nativo Pero A veces Estoy Hablando En Español Con Mucha Gente De España Y Cualquier Cosa Cualquier País Y Pues Estoy Hablando De Cosas Como Black Lives Matter Como Justicia Social Como Cualquier Cosa Que Estoy Pensando La Cabeza Y Pues Si Es Todo Que Quiero Compartir Con Ustedes Tyler Preston 20 En Las Redes Tyler Preston 20 Búsquenlo En YouTube Él Es Nuestro Amigo Es Tyler Tu Mejor Amigo Negro Así Que Es El Mejor Porque Los Amigos Negros Son Una Excepción Sonríe Como Richard Fry Así Que Siéntate Él Es Nuestro Amigo Es Tyler Él Es Nuestro Amigo Es Tyler Él Es Nuestro Amigo Es Tyler